Hola fútbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido que Independiente y Boca Juniors empataron 1 a 1 en el Estadio Libertadores de América por el último partido del domingo de la fecha decimosegunda el equipo Independiente fue con Diego Rodríguez, Aguilera, Victorino, Tagliafico, Breitenbruch, Pizano, Mancuello que se fue expulsado realmente insólito tenía Maris y hizo un lateral que la pelota no se había ido y lo expulsaron, se pierde el partido contra Racing, increíble Jesús Méndez, el mejor jugador de Independiente fue Pizano, que no lo pudieron agarrar en todo el partido Pizzini, reemplazado por Lucero, Benítez, reemplazado por Beloc, Albert Tengo que hizo el gol y Pizano el gol yo habría que verlo bien porque para mí estaba offside, Albert Tengo, pero bueno Boca fue con Sara, de muy buena actuación, bastante, digamos, el mejor jugador de Boca Rolín, un desastre, increíble este jugador, no sé, lo trajeron del Catani, es un muerto realmente jugó muy mal, va, muy mal este chico Rolín, no sabe cabecear, hace fou todos los tiros, realmente increíble hace rato que uno ve un jugador tan desorientado entre una cancha, Burdizo de muy buena actuación hizo el gol del empate, Monzón que tuvo una muy buena actuación también, José Fuenzalida que tampoco sabe si va para la derecha, para la izquierda, no sabe hacer pases, pasa toda la pelota mal Bravo, otro pibe que también no puede jugar en una primera, menos de Boca, no puede jugar ni para mí, ni Rolín, por lo menos hasta ahora, ni Bravo, ni fue en salida, pueden jugar en una primera, Gonzalo Castellani, que no, flojo también, reemplazado por Cristaldo, Meli flojo, flojísimo, Caleri flojísimo, Chávez flojísimo, que lo reemplazó este pibe Bentancur, que es bueno, que entró e hizo algo, Martínez, otro pibe que jugó a menos y Palacios, que lo reemplazó Martínez, que alguna que otra jugada hizo, sobre el final Boca tuvo un par, una con Meli y una de cabeza de Burdizzo, pero prácticamente no atacó Boca, fue todo independiente, a pesar de que la posesión por ahí por parte la tuvo más Boca, independiente fue más directo, si no fuera por Sara el partido este, Boca lo pierde, de hecho mereció perder el partido, también que el equipo este, pero no solo jugó con jugadores, hay jugadores que no pueden jugar, realmente, jugador Rolín no puede jugar en primera, Bravo no puede jugar en primera, Martínez, Burrito Martínez, así a este nivel, no puede jugar en primera, no se pueden poner estos jugadores, realmente yo, me sorprende que puedan jugar en la primera y de Boca, ¿no es cierto? No, no, mismo Castellani, que anduvo bien en algunos partidos, pero hoy, mamma mía, aparte en general el partido fue todo independiente, se pasó, independiente que no es gran cosa, porque no le gana a nadie, ganó tres partidos, no es un equipo que te pasa por arriba, porque lo pasó por arriba, lo pasó por arriba, fue un milagro que el partido fuera empate, y casi lo gana a Boca al final, cuando lo echaron a Mancuello tuvo dos claritas Boca para ganar el partido, y la de Meli, de casualidad la tocó el arquero, con una suerte enorme, si no era el gol. Así que bueno, Boca se rescata, realmente rescata un empate acá en cancha independiente, porque fue mucho menos, fue mucho más el rojo, ya digo, de la mano de Albertengo es un jugador extraordinario, le tirás un zapallo y te lo cabecee y te lo mete dentro del arco, es sencillo, porque el gol no, el gol está bien, pero otra, tiraron una pelota completamente complicada, el cabeceó, cabeceó, muy buen delantero Lucas Albertengo, también jugó muy bien Piscini, jugó muy bien Belites, jugó muy bien Méndez, Pizano la rompió, Mancuello jugó bien, independiente hizo un buen partido, jugó muy bien, y mereció por supuesto el triunfo. Y Boca con un equipo que es un equipo que no cuaja, también que no entrenaron nunca, es un equipo completamente alternativo y aparte armado para no complicarse nada del jueves, pero todos los pases mal, todos los pases al contrario, se dejó presionar, se dejó anticipar, un milagro que este partido haya resultado un empate. Se va con poco el equipo de Independiente y Boca se lleva un premio enorme, porque con lo mal que jugó, malísimamente mal, pésimamente mal, pudo rescatar un punto y casi, casi se lleva a los tres. Pero bueno, los partidos son así, hay que meter los goles, Independiente se encontró con Sara, que es un arquero extraordinario, de lo mejorcito que hay es Sara, en el gol no pudo hacer nada, pero después tuvo algunos errores que después él mismo los usanó. Así que muchas más situaciones de gol, por supuesto, para Independiente que para Boca, Boca las pudo conseguir sobre el final, muy flojos los delanteros de Boca, malísimamente mal, Chávez, Caleri, se dejaron anticipar todo el tiempo, Martínez ni hablar, y sin embargo, en cambio, Albertengo siempre estuvo, y Martín Benítez siempre estuvieron prestos y recibiendo la pelota sin marca y encarando bien el área de Boca. Pero bueno, fue así, resultó empate, como digo, sin merecerlo, Boca rescató el empate y rescató el invicto, que se había perdido el del año el otro día, casi casi de milagro no lo perdió hoy Frente Independiente, que hubiera sido lo justo. Pero en el fútbol no existe la justicia, existe solamente cómo se juega y a veces los resultados que no dicen lo que pasó al partido, bueno, este es un caso. Gracias por estar ahí, a la derecha se suscriben al canal, abajo tienen para ver los goles. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.